Sí, el tema está en esto de la discriminación que forma parte cotidiana de la vida y que se ve todos los días y ves cada vez más gente luchando por que se acabe pero hay contradicciones o no son muchas las personas que están comprometidas también por eso esto de tratar de ayudar a otras personas que cambien su mentalidad que puedan ver el mundo de una manera más amplia Más abierta y de frenar la violencia que es para una unión entre todas las personas no la guerra contra los que discriminan sino unión Está bien porque si no estaríamos en la misma historia Sí Volvemos a discriminar ¿De qué trata tu ensayo? Nosotros lo leímos, está fantástico ese escueto conciso, impactante sin contar el final ¿Cómo le contamos a la gente de qué trata tu ensayo? Trata sobre un chico que sufre de violencia por orientación sexual toda su clase se burla de él y cómo enfrenta eso desde su lugar cerrado sin abrirse al diálogo con sus padres, con sus amigos, con su familia alejándose de toda la sociedad por sentirse diferente que es lo que quisieron lograr los congresos Esto vos lo vas a leer, lo vas a exponer en este parlamento Sí Sí ¿Y se desarrolla cuándo este congreso? En realidad, este parlamento federal juvenil Del primero al cuatro de septiembre Bien En la ciudad de Buenos Aires La idea es exponerlo y debatirlo también Sí Y debatir sobre otros temas que sobre discriminación Le preguntaba a las docentes ¿Ustedes, digo en la escuela ¿Notan mucho la discriminación? Cada vez es menos Y lo digo desde mi punto de vista porque yo la sufrí y sé que es cada vez menos y que se están haciendo un montón de cosas para inclusión y que se están logrando también un montón Bien ¿Y a qué atribuís vos que cada vez es menos la discriminación? ¿Por qué crees que se da así? Gracias a Dios, ¿no? Por toda esta iniciativa de los docentes del Ministerio, de la Nación se hicieron un montón de se están haciendo como esto un montón de proyectos para acabar con Bien Bueno, conocimos algo de tu trabajo cuando se presentó en la Plaza San Martín que en líneas generales dentro de esta historia se denominaba La Plaza Tiene la Palabra Exactamente Nosotros entendimos que era una buena oportunidad sin saber el resultado de los ensayos de que la comunidad sancarlina tuviese conocimiento de que los alumnos estuvieron escribiendo y bueno, entonces lo que se regalaba en ese momento eran fragmentos de opiniones que formaban parte del cuerpo del ensayo y con respecto al ensayo no lo va a decir porque es muy humilde Nicolás pero bueno tiene condimentos muy interesantes por ejemplo Matías que es el protagonista tiene un amigo y que ese amigo podemos ser cualquiera de nosotros que tiene a alguien muy cercano que sufre realmente sufre procesos de discriminación y bueno y no hacemos demasiado entonces la invitación también es a reflexionar de que la discriminación es algo que bueno me puede tocar a mí pero también puedo estar acompañando a alguien en ese sufrimiento y cuál es mi rol que hago yo para revertir esas situaciones y para intentar mejorar la sociedad en la cual vivo entonces también un personaje interesante porque genera cierta apertura y me permite ponerme más en ese lugar que quizás en el lugar del protagonista si no soy víctima de situaciones concretas de discriminación claro y cómo podemos involucrarnos y participar invita a comprometerse con el que tengo al lado y dejar de pensar solo en mí y en el que dirán los demás está muy interesante la historia además le puso mucho de literario a su ensayo entonces eso también fue algo de lo que gustó mucho del trabajo de Nicolás al tribunal que lo seleccionó para participar de este certamen muy bien bueno vamos a estar ansiosos de la gente que no lo leyó le invitamos a hablar está en el facebook de la escuela Manuel Belgrano que lo lea y bueno te decíamos que te vaya que te vaya muy bien en este parlamento muchas gracias te vas a encontrar con un montón de gente para debatir y para llevar nuestra bandera de San Carlos este parazo para otros pagos de hecho el parlamento se desarrolla en el congreso o sea que eso tiene también el plus de que bueno de que cualquier joven desde cualquier espacio puede participar y puede generar cambios en la sociedad en la cual vivo entonces también es interesante en ese sentido claro porque es el ámbito propicio e ideal de debate hay ese debate en los grandes temas de la Argentina de eso se trata además Nico tenemos muchas facetas artísticas lo vemos en la película lo vemos en Patín lo vemos y yo creo que ese es un poco el leitmotiv de nuestra escuela la cuestión de sensibilizar de convocar a la reflexión de que nos pensemos desde distintos lugares y bueno por eso trabajamos y todas estas invitaciones se recepcionan y se hacen extensivas a los alumnos para que para que puedan participar de hecho la escuela también quedó preseleccionada para para unos spots que hicieron las alumnas acerca de violencia o sea que seguimos sumando más allá de los premios acciones y actividades que que invitan a los jóvenes a pensarse desde distintos lugares y a generar nuevas miradas sobre las cosas que es lo que nos está faltando por ahí en la sociedad que vengan de la mano de los jóvenes la verdad que que es muy muy bueno Música 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 Música